¡Felicidad hoy en mi corazón por escuchar estas melodías que forman parte de la historia! ¡Costumbres y sentimientos de este lindo pueblo llamado Cusco! ¡Y aquí está! ¡La hija predilecta, Marina! ¡La bella ilusión del Cusco! ¡Vamos en el gentes de ritmo! ¡Y sus bandidas, y sus bandidas! ¡Conquistando el Perú entero! ¡Denca el estilo! ¡Aguien lo conocí, sus ojos yo miré, sus labios yo besé, luego me enamoré. ¡Aguien lo conocí, sus ojos yo miré, sus labios yo besé, luego me enamoré. ¡Ajá! Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, ¿cómo llegó el amor? Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, ¿cómo llegó el amor? ¡Me enamoré! ¡No entiendo la razón, ¿cómo llegó el amor? ¡Me enamoré! ¡Así es la vida! ¡Así es la vida, sorpresas de la vida! ¡Eramos llegas, en un momento menos pensado! ¡Seguimos bailando, seguimos gozando! ¡Arriba! ¡Discos! ¡Amaru! ¡Judiaca! ¡Vamos bailando, ya guía! ¡Dicen que el amor, a primera vista, a veces es bueno, a veces es malo! ¡Dicen que el amor, a primera vista, a veces es bueno! ¡A veces es bueno, a veces es malo! ¡Échale! Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, ¿cómo llegó el amor? Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, ¿cómo llegó el amor? No entiendo la razón, ¿por qué me enamoré? Por eso ahora ya no te quiero malo, malo Por tus engaños ya no te quiero malo, malo Por eso ahora ya no te quiero malo, malo Por tus engaños ya no te quiero malo, malo Y como baila, Luisa Reynoso, así, así Un homenaje profundo El pueblo Chincha y Puglio Provincia de Andas, del Departamento de Cusco, Perú Bailando y gozando, gozando y bailando Así, así, así Mi gente cervecera, mi gente chelera ¡Está contigo, Marina! ¡Elegante del ritmo!